Queremos que celebréis junto a nosotros nuestro 30 aniversario, 30 aniversario de nuevo. Me estoy preguntando si habrá alguien por aquí que siga al mago desde hace 10 años. Sí, sí, 10 años sí, pero ¿20 años? Venga, ¿30 años? Eso ya me lo creo menos, pero da igual, da igual. Aunque no nos sigáis de hace 30 años, que sepáis que hemos escogido temas clave del principio de los tiempos. Que espero sepamos cantar todos, Neiva, todos juntos. Vamos a empezar a darle un repaso a estos 30 años de historia del mago de Oz. Vamos allá, Neiva.